Hola, buenas tardes. 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 Pues eso es una satisfacción tremenda hoy y enlazados a otras universidades. Me parece maravilloso. Sí, es fabuloso. Ojalá que estos eventos se multipliquen aquí y en otras facultades porque si hay algo, un desconocimiento, como hablaban los medios convencionales, comerciales, no están dando una difusión a la película porque esperan una obtención de riqueza, de recursos por ellos. Pero pues aquí andamos. Tú comentabas que precisamente era eso, esa perspectiva de boca en boca, que la gente la fuera a ver y que la gente estuviera... Sí, o sí, bueno. No sé cuál ha sido la respuesta que tú has encontrado en la gente que se acerca de la gente que ya la ha visto. Pues mira, la respuesta en la gente en las salas de cine ha sido maravillosa porque la ven, al final la gente aplaude. El asunto del fenómeno de boca a boca, de promoverla, de recomendarla, está sucediendo. Y eso a todo el equipo nos da muchísimo gusto porque significa que lo que planteamos y sostenemos en cuanto a la necesidad de que haya proyectos que además de ser comerciales también nos propongan una reflexión, una mirada, algo más allá que algo vacío, se está comprobando. La gente responde y sí, va al cine, pero además agradece que hay una propuesta en la película. Eso es agradable, tal vez estaremos esperando pronto, tal vez un trabajo tuyo otra vez. Pues promocionar la película y hacer que llegue a la mayor cantidad de lugares posibles y después seguirle dando porque no hay, es solo uno, hay que seguir trabajando y trabajando y trabajando. Una golondrina no hace verano, dicen por ahí, así que hay que trabajar durísimo. Bueno, nos parece sensacional el número de premios que ha tenido la película, por supuesto internacionales, la mayoría no sé aquí en el país. En México solo se ha presentado a un festival en concursos, el festival de Morelia y tuvo el premio del público y fuera de México ha tenido 34 premios para todo el equipo, desde guión, actuación, música, producción, premios del público, que la gente le escoge como la película que más le gusta el público de esos premios. Ha estado bastante bien, pero lo que decíamos hace muy poquito en el violín es que todos esos premios la verdad es que no nos importaban, porque ya tenemos el principal premio y el que sí vale la pena para nosotros, que es el premio, que sí ha ido a la sala y reconoce que le gusta y está apoyando la película. 34 premios, pero en realidad uno que es el que nos importa, que es el del público aquí en México. Y eso es importante, ¿no? Bueno, que nos comenta la gente que nos escucha y dice por qué la película no la han pasado aún o tampoco ha llegado a los mochis. A los mochis, bueno, decirles que hicimos una salida, este, competir acá en México con una película mexicana está muy difícil y está complicado, sin embasible y hay que buscar estrategias diferentes. Por eso nosotros decidimos salir del Distrito Federal, estar unas semanas acá y luego empezar una gira con las copias de la película por todo el interior de la República. Así que si nos tienen tanta paciencia, después va a llegar a Mochis, a Sonora, a Culiacán, a Chihuahua, al sureste, a Oaxaca, a todos lados va a llegar, nomás despacito. Es que la gente la vea, precisamente para que llegue a esos estados y por supuesto hacer la invitación a los compañeros que nos han escuchado en aquellas zonas, que estén promocionándola entre la gente, que estén difundiéndola. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahorita en la estación. Y hay otra pregunta de la compañera Clara. Políticas actuales del gobierno en cuanto a bajar recursos al ámbito cultural. No, bueno, pues eso, hace rato en la conferencia que se dio aquí, me parece que es un desatino. Una de las principales cosas que se necesitan en México es invertir más en cultura, en educación, en salud, en las cosas que pueden hacer que de lo que se habla en violín no sucedan. Entonces es un desatino tremendo. Y bueno, invitar a que visiten la página del violín, que es www.elviolindemovie.com, elviolindemovie.com, o que nos escriban al correo electrónico que es yovielviolin.gmail.com. Y ahí, quejas, opiniones, sugerencias, mentadas, de todo. Y por supuesto, ahí mandando un saludo a los compañeros. Por ahí nos pregunta el compañero Ingemach, ustedes mencionan que todo el asunto que atañe a la sociedad debe tratarse en el cine. ¿El director de Violín, que el agravio de la democracia, el fraude del 2 de julio, llegará a tratarse en algún momento? Bueno, primero hay que hacer que haya una industria de cine y que haya más producción. Y seguro cuando eso sucede, si hay más cineastas que pueden debutar, talento sobra. Hace falta que haya una industria y que puedan hacer películas. Entonces, si en algún momento eso sucede, que yo no tengo la verdad, que sí, vamos a llegar a un punto en el que otra vez nuestra industria salga. Por supuesto que es cuando hay posibilidad de tocar ya un montón de temas que usualmente no se tocan. Porque hay más películas, hay más posibilidades. Y sobre todo la temática de la política actual en México, que permite mucho material para tomar el cine, ¿no? O sea, hacer trabajos de cine o de música en el ámbito cultural. Tela, hay mucha de dónde cortar. Y bueno, yo les agradezco esta invitación, que visiten la página, que nos escriban, y que cuando escuchen por ahí en su ciudad que anda sonando un violín, vayan a escucharlo porque dicen los que saben que suena bien. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Un placer. De Francisco. Sí, 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 Simo. A Francisco, no sólo el que nos damos cuenta que es una persona muy talentosa, sino además muy sencilla, porque hay que decirlo, hay que decirlo, hay que hacer el comentario. Muchísimas gracias. Ya que es una, no sólo es alguien muy talentoso, es alguien bastante sencillo, porque de hecho, por una situación técnica, pudimos hacer la entrevista en el momento que debíamos, en el momento que se hubiese podido realizar. Y de hecho, nos esperó un poquito de tiempo para poder realizarla, para poder realizar esta entrevista que se hizo en exclusiva para Radio AMLO. Y pues yo en este momento personalmente le agradezco la sencillez, el tiempo que se dio para brindarnos exclusivamente a Radio AMLO, a nombre de su compañero Cultura Explosiva, a nombre de Druida en Resistencia, que se encuentra aquí con nosotros. Y bueno, pues es el único comentario que yo quiero hacer al respecto. Pues sí, allá los compañeros...